Atención en la ciudad de Bucaramanga Autoridades del departamento de Arauca capturaron a tres personas cuando extorsionaban a un compañero de trabajo o si no le publicarían unas fotos íntimas, le exigían 30 millones de pesos La policía nacional en Arauca logró la captura de tres personas que estaban extorsionando a un compañero de trabajo o si no le publicaban unas fotografías íntimas, los sujetos le exigían 30 millones de pesos La policía nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas fueron capturadas tres personas por el delito de extorsión Dos de las capturas se realizaron en el municipio de Arauca y una captura en el municipio de Arauquita El gaula de la policía nacional habría realizado una captura en plagrancia en el momento en que uno de los delincuentes recibía la suma de 30 millones de pesos La investigación adelantada por el gaula de la policía nacional pudo establecer que estos delincuentes estaban exigiendo esa fuerte suma de dinero para no divulgar a través de redes sociales fotografías y videos íntimos de la víctima Durante tres meses la policía nacional adelantó labores de inteligencia y de investigación los cuales pudieron dar a conocer que los delincuentes trabajaban en la misma empresa de la víctima Los delincuentes aprovecharon un descuido del afectado cuando este... El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que los delincuentes aprovecharon que la persona arrojó un CD a la basura para tomar los archivos Desechó y arrojó a la basura un dispositivo de almacenamiento CD con fotografías y videos íntimos Los cuya información fue aprovechada por los delincuentes para constreñir a través de vía WhatsApp y exigir esta fuerte suma de dinero Es también de anotar que durante uno de los allanamientos que se realizó para dar con estas capturas se logró la incautación de dos teléfonos celulares, un teléfono satelital y un computador portátil Este es un trabajo investigativo que se realizó por parte del GAULA de la Policía Nacional Un trabajo que, articulado con la Fiscalía General de la Nación, logra esclarecer este hecho y evitar que estas conductas se sigan cometiendo en el departamento Según el alto oficial, la persona que estaba siendo extorsionada instauró la respectiva denuncia Sí, se instauró la correspondiente denuncia por parte de la persona que venía siendo objeto de esta extorsión y a partir de esa denuncia se inicia la labor investigativa por parte del GAULA de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Los delincuentes aprovecharon el CD que arrojó a una canastilla de la basura para poder iniciar la extorsión No, estas personas aprovecharon el descuido de la víctima de arrojar a la basura un dispositivo de almacenamiento CD el cual contenía fotografías y videos íntimos y obviamente a través de esta información comenzaron a constreñir y obviamente a extorsionar a la víctima exigiéndole esta fuerte suma de dinero Por último, dio algunas recomendaciones a las personas que guardan fotografías íntimas en sus computadores Bueno, es importante que las personas sean muy cuidadosos en la información que cuelgan en las redes sociales sobre todo aquella información que es confidencial, aquella información que es de su vida privada y obviamente al almacenar también información en dispositivos de almacenamiento ser cuidadosos en el lugar donde se guardan o en el momento en que vayan a ser destruidos pues tener la plena certeza de que la información no va a estar disponible para ningún tipo de personas Creo que se han presentado otro tipo de denuncias con casos similares en este partido